¡Hola, hola mis amigos! ¿Cómo están? Les saluda Connie Pineda, desde Costa Mesa, California, acá en la cocina de Connie. Hoy estamos compartiendo una deliciosa receta de frijoles blancos, frijoles blancos, ya los tengo en remojo, con costilla y trocitos de puerco. Van a quedar deliciosos y muy fáciles de hacer. Antes de empezar a... quiero decirles, muchísimas gracias por unirse a mi video y disculparme por el día de ayer que estuve haciendo un video que no tenía audio. Hoy sí voy a estar leyendo los... hoy sí voy a tener mis manos libres para contestarles. Si no me están escuchando, por favor díganme, díganme de dónde se reportan y si me están escuchando bien. Les agradezco de todo corazón a cada uno, gracias, gracias por estar ahí. Esta... quiero recordarles que cuando consumamos carne, la pasemos bien por agua caliente para quitarle ese olor que tiene a sangre, ¿verdad? Tenemos que pasarla bien, bien, hasta que suelte toda esa sanguasa. Ya tengo el agua hirviendo también para poner los... los frijoles. Cuéntenme cómo me están escuchando. Vamos a partirlos así. Gracias, amigos. Gracias, mis amorcitos, por estar ahí. Ahora no me vayan a regañar. Para que no me van a regañar, voy a estar leyendo los mensajes. A ver si están pasando los mensajes. Muchísimas gracias. Gracias, de cada paletita de costilla estoy haciendo tres pedazos. Usted le puede poner la cantidad de carne que usted desea. Ya les voy a decir los ingredientes que lleva esta... esta deliciosa receta. Compartan mientras tanto. Ven cómo está soltando la sanguasa. Entre más veces la lavemos, mejor. Aquí tenemos la dicha en Estados Unidos, que ya el agua sale calientita, adecuada. Muy manejable. Bueno, ya lo lavé muy bien. Los frijoles también ya los tengo bien lavaditos. Bien lavaditos y los puse en remojo. Los tengo en remojo aproximadamente unos 20 minutos. Hoy nos vamos para la olla donde voy a poner todo esto. Vamos a darle... Vamos a irnos para otro lado, ahorita. Para acá. Donde estoy yo. Aquí ya tengo el agua hirviendo. Ups. El agua ya está hirviendo. Para dejar caer los frijoles. Lo vamos a hacer así bien práctico. Frijoles blancos con carne de puerco. La carne de su preferencia puede hacerlo también con carne de res. Pero con puerco sale mejor. Con más sazón. Ahora le vamos a aplicar la carne. Todo esto va junto. Vamos a ponerlo junto. Las costillitas. Con los trocitos. Después de bien lavado. Entonces ya tenemos el agua hirviendo. Se salió un pedazo acá. Lo voy a partir. Bueno. Aquí ya pusimos los frijolitos. Y... Con el agua ya hirviendo. Y las costillas. Acá tengo los ingredientes. La cocina es un arte donde cada cocinero le pone su propia sazón. Bueno. Bueno. Aquí vamos. Con el tomillo. Le pongo dos manoquitos de tomillo. Unas hojitas de laurel. Un pedacito de achiote. Usted puede usar el achiote de su preferencia. Acá también tengo unos ajos. Que los ajos solo los voy a poner así despripaditos. Traenme una cebolla por favor. Ese ruido que escuchan allí. El que tengo periquitos. Bueno. Machucados. Los ponemos a la olla. Muchas gracias por estar ahí en mi video. Gracias. Gracias por compartir. Les agradezco de todo corazón. El apoyo que brindan a la cocina de Connie. Acá tengo chile morrón. Tengo verde. Y tengo rojo. También tengo tomates rojos. Tomates. Para agregarlos a la olla. Ya empecé a picar acá. Y pues. Para hacerlo más rápido. Porque si quiero saludarles. No. Hoy sí voy a estar pendiente. Créanme. Que ayer me pasó algo increíble. Que no tenía bocina. Mi audio. Y pues me sentí mal. Por los comentarios. Que todo mundo me. Me mandaba. Y a decir. Aquí va picado el chile. Morrón. Y a ver. A ver. Hoy sí se escucha bien. Muchas gracias. Vamos acá. Me voy a acercar un poquitito. Vamos a. Picar los tomates. No es necesario. Hacerlos muy picaditos. Unos. A como usted pueda. A como usted quiera. Picarlos. Es práctico. Práctico. Lo más práctico. La cocina. Es práctica. La cocina. No nos compliquemos la vida. Si no tenemos un ingrediente. Echémosle algo diferente. Que de todas maneras. La comida va a salir deliciosa. A veces. A veces. Pensamos. Que si le ponemos. Si no le ponemos. No nos va a salir igual. Créanme. Que depende con qué. Deseo. La está haciendo usted. Y así le va a salir su comida. Lo más bonito. Es cocinar en casa. Que es económico. Vamos. Con más. Le voy a agregar también. Chile de este rojo. Aunque ya le puse el chote. Pero le voy a agregar. Porque ahí los tengo. Y hay que consumirlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Por estar ahí. Gracias por compartir. Frijolitos. Blancos. Con carne de puerco. Yo lo estoy haciendo con. Costillas de puerco. Y trocitos. Usted lo puede hacer. Con la carne que usted quiera. Con el espinazo. Con carne de res. Lo puede hacer con carne molida. También. Carne molida de res. Todo depende de su gusto. Ya. Piqué el chile completo. Vamos compartiendo este video. Es una. Deliciosa receta. Ahora le vamos a agregar. Ahora le vamos a agregar. Orégano. Este es el bote nomás. De orégano. Pero lo que está dentro. Es orégano que yo traje. De Guatemala. El achote también. Lo traigo de Guatemala. Mala. Vamos a echar orégano. De una vez. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso. Para todos. Mis fans. Destacados. Y para todas las personas. Que lo van a hacer. Gracias por unirse a mi video. Gracias por seguir la cocina de Connie. Le vamos a poner pimienta negra. Como vieron. Yo ya tení hirviendo el agua. Para que esté más rápido. Así. Al gusto. Esto es al gusto. Vamos a aplicar sal. Vamos a aplicar sal. También esto es al gusto. Bueno yo le voy a poner. Un poco así. Porque la olla es grande. Eso uno lo va probando. A ver si. Si ya tiene el sazón. Que uno desea. Y si no. Pues se le agrega más. Es solo cuestión. De gustos. Por el momento. Lo voy a dejar así. Y luego lo voy a probar. Si necesita más. Pues se le agrega. Lo voy a tapar. Hasta que. Estén los frijoles cocidos. Mientras tanto. Hoy sí. Les voy a saludar. Va a poner así. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Bienvenidos por estar acá. Con mi video. Les agradezco mucho. 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 Un beso. Y un abrazo. Para cada uno de ustedes. Espero que hoy sí esté llegando. Hasta donde ustedes quieren que llegue. Hasta la intimidad de sus hogares. Muchísimas gracias por permitir. Que la cocina de Connie. Llegue lejos. Saludo para toda mi gente hermosa. De Colombia. Gente hermosa de Colombia. De Centroamérica. De Centroamérica. De Argentina. De Puerto Rico. También tengo gente en Puerto Rico. Vamos a ver. Aquí más vamos a saludar. La gente de México. Por supuesto. Gente de Centroamérica. De Guatemala. De Honduras. El Salvador. Costa Rica. Panamá. Belice. A todos. 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 A todos ustedes. Un beso. Un abrazo. Alguien dice que mis besos no son de verdad. Créanme que mis besos salen de acá. Con el alma. Para ustedes. Agradecida. Que me acompañan a la cocina de Connie. Como les decía la vez pasada. Les pido de favor que se suscriban a mi canal. Los que no lo han hecho. Necesito el apoyo de ustedes. Y en realidad. Yo seguido pido. Que se suscriban a mi canal. Y yo sé exactamente. El motivo por el cual no lo hacen. Porque esperan. Siempre lo hacen. Cuando lo pide una jovencita. Una muchacha sexy. Una persona. Soltera. Una niña. Cuando ellos piden apoyo. Si se lo dan. Porque ven belleza. Juventud. Y de todo en esa persona. Ven hermosura. Cuando yo lo pido. Son raros los que me lo dan. Porque yo ya estoy grande de edad. Y piensan que lo que estoy haciendo no está bien. Pero les quiero decir algo que yo siento en el alma. Siento en el alma escribir. Cantar mis canciones. Y dejarles ese recuerdo. Recuerden que la vida es fácil. Se nos va de las manos. Facilito. Y pueda que hoy sea ya el último día que yo estoy hablando con ustedes. Y si Dios me ha permitido llegar hasta aquí. Hasta aquí me voy contenta. Con esa cantidad de personas que me siguen. No son muchos. Pero son suficientes. Y son seleccionados. Eso sí. Gente linda. Gente hermosa que me sigue. Con los pocos que estén con esa gente. Soy feliz. Porque más vale poquitos que bastantes. Y que no sean verdaderos. Así que mis amigos. Los quiero con el alma. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a saludar. A María Trejo. A Silvia Fernández. Hoy sí señor. Se le escucha muy bien. Dice Silvita. Muchas gracias. Gracias Silvita. Un saludo muy especial. De su amiga Connie Pineda. Me saluda señor Elsa. Ahí yo creo que está con usted. Pásele mi video para que me vea. Les envío un besito. Mis amores. Gracias. Vamos a ver. Alejandra Ledger. Qué delicia. Ayer cocine sopa de frijoles blancos con costilla. Ah qué bonito. Qué rico ¿verdad? Hoy me tocó a mí. Pero yo no vi su receta. Me la hubiera etiquetado. Para darme ganas a mí. Cuando tengan una receta por ahí. Compártanla en la cocina de Connie. Para que yo también me anime a hacer sus recetas. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Alejandra. Vamos a ver. También Lidia. Lidia Salazar. La escucho bien. Saludos desde Costa Rica. Hasta Costa Rica. Mi gente bonita. Muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo. Suscríbanse en mi canal de YouTube. Por favor. Denle like. Compartan mis videos. Ya les voy a compartir. Un video muy bonito. Dedicado a puro Zacapa R19. Toda la gente de Guatemala saben. Zacapa es un departamento que tiene 11 municipios. Y hoy sí ya están terminando de editar mi video. Y pues ahí vamos. Compartiendo. Suscríbanse para cuando yo suba el video. Ustedes les notifiquen. Verdad. Que Connie Pineda subió un video. Y pues que lo compartan. Vamos a ver quién más. A Asmi. 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 O Asmel. Emprendedora. Hola Connie hermosa. Un saludo desde El Salvador. Hasta El Salvador. Un saludo muy especial. Para Asmel. Asmel Emprendedora. A Nayeli también me está viendo. Nayeli. Hola. Saludos hasta Wallanza Capa. Agustina Morales. Hola. Dios te bendiga. Igualmente querida amiga. Muchísimas gracias. Gracias por esos saludos. Mariela Galdámez también me está viendo. Un saludo muy especial. Para Mariela Galdámez. Hasta. Yo creo que está en Chicago. Si no me equivoco. ¿Verdad? En Chicago. O díganme. ¿De dónde se reportan? Por favor. También a Blanca Méndez. Hola mujer. Hola amiga. ¿Cómo estás? Hola mi bella. Hola mi bella. Diana Bianca. Bianca Méndez. Muchas gracias. Un saludo Olga Antón. Qué rico. Bendiciones Connie. Dice. Gracias. 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 Saludos. Con todo el alma. Para Olga Antón. De Connie Pineda. También a Lizzie Arellano. Igualmente. Gracias también por compartir ustedes conmigo. Por estar ahí conmigo. Gracias. A ver a cuántas personas llegamos. Me encantaría llegar a 100 personas. Estuve en 100 y bajamos. Y pues necesito. Bueno. Que compartan. Quiero que compartan. A ver hasta dónde llegamos. Los frijolitos ya huelen. Ya están hirviendo. Vamos a ver cómo está esto por acá. Muy bien. Ya están hirviendo. Ya está soltando un olor delicioso. Bueno. Vamos a ver a Alicia Moje. Dice. Hola mi bella Alicia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Hasta donde se encuentren. Hasta donde llegue la señal. Hasta el otro lado del mundo. Un saludo. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Mi gente bonita. De Connie Pineda. Muchas gracias. Agustina Morales. Gracias por compartir. Gracias. Alicia. Por ese corazón. El perrito tan lindo. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz día. Lunes. Sí. Feliz lunes para todos. Feliz y excelente semana. Mi gente bonita. Hay que llenarnos de energía. Hay que llenarnos de cosas positivas para emprender un trabajo. Siempre que vamos al trabajo tenemos que ir bien positivos. Positivos al cien. Aunque trabajemos para otra persona. Hagamos casi cuenta que es para nosotras que trabajamos. Para nosotros. Porque es de esa manera que hacemos las cosas bien hechas. Trabajar con voluntad. Trabajar al cien. En la Biblia dice el Señor que cuando trabajen dice háganlo para mí. Miren que qué ejemplo. Qué bonito lo que Dios. Lo que dice la Biblia. Verdad. Y eso tenemos que aprender. Hacer las cosas bien hechas. Hacerlas con amor. Hacerlas con pasión para que nos salga bien. No lo hagamos solo por dinero. Claro que el dinero es indispensable para todos. Pero si le ponemos amor y le ponemos empeño. Le ponemos esa pasión al trabajo. Nos va a salir mucho mejor. Así que agrademos a Dios con lo que hacemos. A nuestros jefes. Y también a nuestra bolsa. De venguemos bien lo que hacemos. El trabajo es bendito y bendecido en todo. En todo lado. Todo lo que se hace por amor es bueno. Así que vamos saludando. Otra. Ah, qué lindos esos besitos. Corazones. Qué linda. Gracias, Alicia. Alicia Moje. Gracias. Marce. Yula. Yula. Vamos a ver. Marce Yula Madrid. Madrid. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo también estoy viendo aquí su comentario. Muchísimas gracias por hacérmelo saber. Mi fan destacada. Marta. Marta. Yula. Madrid. Madrid. Alicia Moje. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué cositas tan lindas. Gracias por esos detalles. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a ver quiénes más están por ahí. A ver, compartiendo. Mariana Vera Suárez. Dice saludos, amigas. Se escucha muy bien. Un saludo, un beso y un abrazo hasta Ecuador. Muchísimas gracias. Que estoy bien contenta. Porque hoy no me están regañando. Hoy sí. Hoy sí. Me saqué un 100. Pero tengo mis manos libres para poderles contestar. Eso es lo bueno. Y ayer pues estaba ocupada. Pero besitos, besitos por estar conmigo. Gracias. Muy amables. Gracias, gracias. Mariela Paute. Hasta Ecuador. Un saludo muy especial de Connie Pineda. Perdón. Vamos a ver a quién más saludamos. Hasta Ecuador. Ecuador, a Mariela Paute. A Paola Leyva también. Hola, mi bella Paola Leyva. A Araceli Gudiel también está viendo. Hola, Araceli. ¿Cómo está? Yesenia Bravo. Hola. Hola, hola. Santiago Ángel también. Desde Massachusetts. Hasta allá un saludo muy especial de la cocina de Connie. De Connie Pineda acá en Costa Mesa. Bueno, Araceli Gudiel hasta Boston. Y es de Jalapa. Bueno, allí le va un saludo pues de hasta Boston. Y a la familia de Araceli Gudiel hasta Jalapa. Jalapa. Yo conozco monjas. Yo cuando estaba joven fui a un examen que daban becas ahí. A Monjas, Jalapa. Y pasé el examen. También gané otra beca para estudiar enfermería. O sea, dos becas al mismo tiempo gané. Pero elegí la que estaba más cerca de mi casa. La de enfermera. Y pues, gracias a Dios, me pude desenvolver allá muy bien. Gracias, gracias. Vamos a ver. Gloria Morales me está viendo. Mi bella Gloria Morales. Un saludo muy especial. Hasta donde se encuentre mi chulita. Por Dios. Besos, besos, besos. Vamos a ver. ¿A quién más? Olinda. Olinda García. Estoy en vivo y no puedo recibir su llamada en este momento. Discúlpeme. Para contestarle me tengo que salir del Facebook. Así que me disculpa. Me disculpa. Por favor. ¿Sí? A Jacqueline Suárez también hasta Ecuador. Vamos a ver. A Yagi Ramos hasta New Jersey. Un saludo muy especial de la cocina de Connie acá en Costa Mesa. Vamos a ver. ¿A quién más? Yaira Pérez. Muchas gracias. Sí. Me va a quedar delicioso. Ya está soltando olor. Mmm. ¿Va qué huele rico? Huele muy delicioso. Yo tengo acá alguien que está esperando ya los frijolitos. Ya vino a ver qué huele. Pero todavía no están. Así que vámonos, vamos, vamos con más. Sori Hernández hasta Guatemala. Departamento de Izabal. Un saludo. Saludo muy especial para toda la gente bonita de Izabal. Pueden solicitar mi música allá en Izabal. En la que buena. También allá en Radio Maniquel. Algo así. Ahí en el store. Ahí suena mi música. También la pueden solicitar. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Xiomara Meléndez. Hasta Chicago. Y es de Guatemala. Y dice que le gusta seguirme. Muchas gracias. Besitos, mi princesa bella. Gracias por seguirme. Gracias. Agradezco eso. Suscríbase en mi canal de YouTube. Allí, en mi canal de canciones. Tengo también la cocina de Connie. Ahí apenas la acabo de abrir. Pero donde me urge, necesito, por favor, que se suscriban, es en mis canciones. Allí, en Connie Pineda. Porque necesito tener más de mil suscriptores para poder hacer videos en vivo, directamente de YouTube y que mis videos tengan más alcance. Por favor, apóyenme con eso. Le voy a agradecer muchísimo. A Santiago Ángel, dice, amén. Amén. Muchas gracias. A Lucy Arellano, desde Veracruz, México. Hasta allá. Un saludo muy especial. Un abrazo para toda mi gente de México. Quiero contarles que estoy trabajando en una canción dedicada a México. Y le voy a poner homenaje a México. Porque yo estoy muy agradecida también con toda la gente de México. Y por eso estoy escribiendo esta canción, que muy pronto la escucharán. Yo sé que les va a gustar. Estoy inspirándome lo mejor que puedo y lo que siento de corazón para escribirle a México. Así que muchas gracias y estén pendientes de esa canción. Me está fallando mi teléfono o la señal. Vamos a ver, Francis Jauregui hasta Fort Worth, Texas. Saludos desde Fort Worth, Texas. Hasta allá. Un saludo muy especial de la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, California, de Connie Pineda. Y sus recetas, y sus recetas caseras. Así que hasta Fort Worth, Texas. Hasta allá va mi saludo. Un beso, un abrazo para todos ustedes. Selena Latrell Castillo dice también saludos. Angélica Macías Pineda. Gracias, confíe siempre compartiendo. Tan linda. Oh, mi bella, muchísimas gracias. Gracias, gracias de todo corazón por apoyarme y gracias por suscribirse en mi canal. De verdad, no tengo cuándo agradecerles. De verdad que tengo ideas de hacer rifas, pero no sé ni cómo hacerlas. La verdad que no quiero, no quiero engañarles, no quiero estarlos comprando con algo, con algo. De verdad, la recompensa del apoyo que ustedes me dan a mí, le va a venir de lo alto. De allá, espérenla. Porque cuando damos de corazón, recibimos doble del altísimo. Así que muchísimas gracias. Lupita Ibarra dice, dice que cómo me gustó y felicidades. Oh, tan linda. Muchas gracias, Adriana Canales, saludos hasta Nicaragua. Mi gente hermosa de Nicaragua, muchas gracias. Gracias por unirse a mi video. Suscríbanse en mi canal. Compartan la cocina de Connie, son recetas caseras. Pero si ustedes tienen sus recetas, también compartanlas ahí. Por muy sencilla que sea una receta, créanme que a lo mejor es más interesante que si fueran unos grandes manjares, ¿verdad? Entre más sencilla una receta, mucho mejor y más saludable. Así que vámonos. Hazme emprendedora. Mmm, qué rico. Yo quiero, pero con costilla de res. A la próxima le hago costilla de res. Es que hoy se me estaba antojando carne de puerco. Porque acabo de hacer caldo de res y quería de puerco. Vamos a ver. Yo les saludo desde El Salvador. Hasta allá entonces, mi preciosa. Mi, ¿quién es? Hazme emprendedora. Hasta allá, hasta El Salvador. Un saludo. Un abrazo. Un beso de corazón para usted y su familia. Vamos a ver. Dilma Calderón. Saludos. Saludo a mi bella Rosana Soto. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde República Dominicana. Tan linda mi gente de la República Dominicana. Muchísimas gracias por unirse a mi video. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Por estar con Connie Pineda. Gracias por unirse a mi video. Y, hermanos, hoy les confieso el diario vivir del hispano. La vida en Estados Unidos no es como se la han contado. Aunque allá tenga diplomas, aquí viene a lavar platos. Esa canción se llama El Sueño Americano y está ahí en YouTube. Ahí está. Por si les gusta y la quieren escuchar, ahí está. Compártanla. Es todo lo que está ahí en YouTube es de ustedes para que lo compartan. Gracias, gracias, gracias. Hasta República Dominicana a Roxana Soto. Y a Marta Yulia, hoy sí, hoy sí le dije bien el nombre. A Marta Yulia, Madrid, voy a ver si le puedo recomendar a algunos fans de mi familia. Besitos, mi bella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón. Gracias. Gracias por ese apoyo. Con la intención basta. De veras. Muy agradecida. Que Dios le bendiga grandemente. A Ani Noguera, vecina. Qué rico lo que está cocinando. Al rato llego. Pues, véngase, mi Ani. Aquí estamos. Véngase. Aquí en Costa Mesa estamos. Y, pues, bienvenida. Cuando guste. Vamos a ver. ¿Quién más me falta? Araceli Budiel. Hasta Jalapa, Guatemala. Muchas gracias. Desde Boston. Desde Indianápolis. Arriba, Wallán. Dice Karina Archela. Claro que sí. Que viva Wallán Zacapa. Wallán se llama mi pueblo. La cuna donde nací. Es un lugar muy hermoso. Magia de amor hay aquí. Porque aquel que nos visita. De aquí no se quiere ir. Siendo el barrio a las flores. Una entrada principal. Aquí se le dan honores. Al turista en general. Dándole la bienvenida. Con una muy buena amistad. Le vamos a poner un poquito más de sal, mis amigos. Un poquitito. Eso, cuestión de gusto. Ya va soltando un poquito. Creo que le voy a poner también más achote. Porque este, el que le puse no fue suficiente. Pero ahí vamos. Probando, probando. Llegamos muy lejos. Probando. Mi Wallancito querido. Orgullosa de ti estoy. Aunque yo me encuentre ausente. Vives en mi corazón. Y desde Estados Unidos. Te dedico mi canción. Ya va dando color, ¿verdad? Miren. Esto huele delicioso. Muy rico. Vamos a taparlo de nuevo. Mientras seguimos. 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 O la cortamos aquí. ¿Qué creen? ¿Se van a esperar más? Lo vamos a tapar. A ver. ¿Quiénes más? Se unieron acá a mi video. Gracias. Vamos a ver. Martha, Julia, Madrid. Sí. Todos los que somos. Pudiéramos hacer esto. Sería genial. Exactamente. Muchas gracias. Ese es un deseo que yo tengo. Pues desde niña no lo hice por falta de comunicación, por los medios económicos, por la distancia de las escuelas y todo eso. Y ahora, a mi edad, lo estoy haciendo. Hace aproximadamente empecé esto, pero es que ya no aguantaba. Ya no aguantaba. Yo sentía como depresión de saber que yo quería hacer algo y no lo había logrado. Y entonces, lo estoy haciendo ahora. Y estoy muy contenta. Muy feliz. Muy contenta con lo que estoy haciendo. Y yo siempre le pido a Dios que si no es de su agrado, que me quite eso, que me dé otra cosa. Pero cada día veo que Él me está guiando más cerca de mi sueño. Y eso es bonito. Hacer lo que uno hace, vivir la vida bonito. Eso de verdad es hermoso. Estar ocupado haciendo cosas que nos gusta. No estar pensando que los demás que van a decir que estoy el otro. No, no amigos, no amigas. No pensemos que los demás se van a burlar. Hagamos las cosas porque a nosotros nos gusta y porque Dios nos está dando esa oportunidad. Eso es hermoso. Cada obstáculo ganémoslo como un eslabón para que la cadena cada día sea más larga. Entre más obstáculo, más larga es su cadena. Eso es bonito. Entre más obstáculo, es un eslabón más hacia arriba, que vamos escalando, va hacia arriba. No para atrás, para nada. No, 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 para atrás no. Para adelante, con impulso siempre, con amor, con fe y perseverancia, llegamos a la meta. Los sueños se realizan cuando hay ese deseo de hacerlo. No pongamos pretextos, no digamos que es la edad, que porque ya tengo arrugas, que porque estoy viejo, que se van a burlar de mí, que ya tengo canas, que estoy el otro. No, no, amigo, ni amiga, no pongas el pretexto. El tiempo de nosotros depende. La edad no importa ahí, porque el corazón, el corazón permanece bien jovencito. El corazón nunca envejece. El día que el corazón envejece, es el día que se para, el día que ya hasta llegó. El cuerpo envejece, la carne envejece, pero el corazón y sus sentimientos siguen nuevos, siguen al cien. Así que vámonos, cuidémonos, alimentémonos, tratemos de vivir bonito, tratemos de hacer algo de ejercicio para mantenernos saludables, no sacrificarnos tampoco. Tratar de comer saludable es bonito. Y sabemos que, de vez en cuando, pues también nos damos estos banquetes, ¿verdad? Como lo que estoy haciendo ya ahorita, las costillitas de puerco. Se antojan, pero no todos los días, pero también hay que darnos ese gusto. Y vamos a ver acá, dice, Bella, ¿dónde se encuentra? Saludos desde Tazisco. Ah, desde Tazisco. Tazisco. Bueno, yo me encuentro en Costa Mesa, California, mi bella Mayra Calderón. Estoy acá en Costa Mesa, California. Y ya está. Tazisco, un abrazo. Besos para usted y su familia y gracias por unirse a mi video. Hoy sí me están viendo bien, ¿verdad? Bueno, a Lucy Tello también desde West Palm Beach. Hasta allá, hasta West Palm Beach. Palm Beach. Palm Beach. Ah, hasta allá. Desde Costa Mesa. Un saludo muy especial de Connie Pineda, de la cocina de Connie, acá en Costa Mesa. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir saludando a mi emprendedora. A Nathan, también a Nathan Cohen, también me está viendo. Yolani Ayala también. Hola, hola. Gracias por esos corazones. Me encantan las pupusas. Mis respetos para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oh, muchas gracias. Igualmente. Yo soy bien práctica para cocinar. Yo no me quiebro la vida para cocinar. A veces no tengo en la refri o dinero o así. Lo que yo encuentre, yo le echo sazón. Y en realidad que cocinar con amor es rico. Aunque sean frijolitos que comamos y los comemos en paz y con amor. Es como si fuera un gran manjar. Así que muchas gracias. Gracias por gustarle mis recetas a Santiago Ángel. Oh, qué bonito. Muchas gracias por esos detallitos tan hermosos. Haz mi emprendedora. Vamos a ver a Tina Cancino. Ojo, bizcocho fácil de chile. Oh, así le dicen en chile, ¿sí? Qué bueno. Nosotros le decimos frijoles blancos con carne, ya sean de puerco o de res. Y qué bien. Muchísimas gracias por compartir como le dicen en chile. Hasta chile. Un saludo. Un beso. Hasta donde se encuentre, mi bella. Gracias. Gracias, Tina Cancino. Gracias, gracias por unirse a mi video. Gracias desde Costa Mesa. Acá Connie Pineda saludándole. Compartan mis videos. Compartan mis videos. Compartan mis videos. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, saludos Connie. Yo le siga bendiciendo. Me dice Nathan Cohen. Gracias, Maynor. Gracias, muy amable. Saludos también a usted. Y Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente, amigo. Gracias por su amistad. Gracias por su apoyo. Le agradezco en el alma. Saludos, Tawalá, Zacapa. A toda la familia de... Toda la familia de Nathan Cohen. Y amigos. Mis amigos, mis amigos. Gracias. Vamos a ver. Gracias por estar allí. Gracias, gracias. Vamos a ver. Gracias por esos detalles hermosos. Marí García, Morazán. Oh, desde Morazán, Guastatoya. Un saludo a Marí García hasta Morazán. Gracias. También tengo una canción que le hice. Yo no sé si usted conoce a un señor. Bueno, váyase a YouTube y mira la canción de Ilustrador. También es una composición mía. Está ahí en YouTube. Ah, estos frijoles. Qué deliciosos. Ya un poquito les faltan mis frijolitos. Pero todavía no están. Yo creo que no van a esperar que se cosan, ¿verdad? Pero yo... Están todavía duritos. Y tienen que quedar más concentraditos. Tienen que soltar el color del achiote. Tienen que quedar color rojitos. Pero como no están cosidos todavía, no se ha disuelto todo. Así que esperamos que me queden más coloraditos. Saludos desde Veracruz. Dice Gabriela Costa. Un saludo hasta Veracruz. Estén pendientes de la canción que estoy haciendo para México. Se va a llamar Homenaje a México. Porque tengo muchos amigos mexicanos. Porque tengo muchos amigos mexicanos. Estoy haciendo esa canción. Muchísimas gracias. Gracias Marisol Fuentes. Hasta Houston. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias por gustarle mis videos. Muy amable. Vamos a ver. Tremenda. Dice acá Santiago Ángel. Así es. Así es. Tengo seguridad. Tengo esa paz. Y tengo la esperanza principalmente. Que antes de irme de acá. De este mundo. Voy a dejar desocupado mi cerebro. Voy a sacar todo lo que Dios me ha dado. Lo voy a sacar. Y se los voy a compartir. No quiero llevarme nada, nada, nada aquí. Ni aquí en la computadora. En la computadora de mi cerebro. Quiero vaciarla antes de irme. Y dejarle todo lo que siento. Todas las composiciones se las voy a llevar. Así que. Espero las reciban. Me apoyen. Que me lleven hasta donde Dios quiera. Eso es mi deseo. Que Dios me guíe. Siempre a Él le pido que me guíe. Tengo una canción que dice. ¿Cómo dice mi canción? Es una canción que estoy enamorada. Que tengo un gran amor. Y una parte dice. Voy a cantar a los cuatro vientos. Que sepan todos que ya tengo un gran amor. Muy enamorada estoy de Jesucristo. Y como novia su venida espero yo. Esa es una parte de esa canción. Está muy, muy linda también. Así que va a ser de ustedes muy pronto. Así que espero el apoyo de ustedes, amigos. Gracias, gracias, gracias. También la puedes agregar. Claro que sí. Me pueden agregar hasta Colombia. Lucila Guevara. Muchas gracias. Gracias, Magda Torres. No se la ha perdido mi chula. Cuando yo termine el video, ahí va a estar escrito todo lo que lleva. Y pues son frijolitos blancos con carne de puerco. Costillitas de puerco y trocitos. Está bien práctica esta receta. Muy fácil. Se dan cuenta cómo estoy platicando con ustedes y cocinando. Cocinando, platicando y cantando. Así, Merito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, nunca es tarde para realizar un sueño anhelado. Y lo está alcanzando en el tiempo de Dios. Amén. Así es. En el tiempo de Dios. Porque yo me imagino, si cuando niña lo hubiera hecho, a lo mejor, nadie me hubiera conocido. Ahora que lo estoy haciendo a mi edad, en cuatro o cinco años que tengo de hacer esto, ya tengo 40 canciones escritas. Muchas ya están grabadas. Y videos bonitos. Estoy haciendo lo que me gusta. Y en realidad, creo que es en el tiempo de Dios. La gente me pregunta también, eso, que ¿por qué no lo hice antes? Pues no era la voluntad de Dios. Y hoy sí, es la voluntad de Dios. También me preguntan, que siendo yo de Guatemala, ¿por qué escribo ranchero? Pues ese es mi sentimiento. Por eso escribo ranchero. ¿Por qué? Porque eso es lo que está dentro de mí. Eso es lo que está dentro de mí. Yo admiro a la gente del campo, le canto a la gente del campo, a esa gente humilde. De hecho, mi CD se llama, yo le canto a mi pueblo. Le canto a mi pueblo y pues es porque yo a mi pueblo le canto, como decimos. Me encanta esa gente trabajadora. La admiro. La gente de rancho, gente de a caballo, de botas y sombrero. Gente que no tiene caballo, gente que no tiene ni casa, esa es mi gente. Esa es mi gente. Y por eso escribo de esa manera y canto de esa manera. Así que, vamos, 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 ¿a qué? Vamos a ver. Alubia Zacarías me dice, tan linda me gustan tus palabras. Al corazón, no envejece. Qué rico lo que estás cocinando, prima. Mi bella Alubia Zacarías, un beso y un abrazo bien apretado para ti, bella prima. Gracias, gracias por unirte a mi video. Pues es verdad, prima, el corazón no envejece. El corazón cada día, si lo cuidamos, está al cien, está al cien, al cien, al cien, está joven. Por eso la Biblia dice, cuida tu corazón porque de él mana vida. ¿Verdad que así dice? ¿Tú qué sabes de la Biblia? Así dice, Dios nos recomienda que cuidemos el corazón. Y al corazón no hay que darle coraje. Al corazón hay que darle cosas bien bonitas. Hay que atesorar cosas hermosas, recuerdos bonitos. Y lo que no nos sirve, que esté en el corazón, cosas negativas o cosas que nos afectan emocionalmente, hay que sacarlas. Con la ayuda de Dios se sacan. Y vivir libres, 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 libres. Solamente Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, nadie es contra. Bien, si Dios está con nosotros, nadie es contra uno. Así que, mis amigos, María Auxiliadora Alvarado Mora. Hasta Costa Rica. ¿Cómo quiero ir a Costa Rica? Me gustaría ir a Costa Rica. Solo he llegado de pasadita por los vuelos, pero no conozco en sí. Me encantaría. Al igual que Colombia. Deseo ir a Colombia de corazón. También quiero ir a Chile. Me gustaría Argentina. Un montón de ideas que tengo en mi cerebro. También Ecuador, Perú. Oh, Dios. Ojalá que Dios me dé salud. Me dé esa oportunidad de ir a conocer esos lugares. Y pues, espero que sí, que Dios me dé esa oportunidad. Mis frijolitos ya van a estar, amigos. Amigos y amigas. Vamos a ver cómo vamos. Todavía les falta. Aquí tengo mi asistente. Vamos a ver, le voy a dar vuelco. Se me fue. Nadie quiere salir conmigo. Vamos a ver. Le falta un poco todavía. Ya, poquito, poquito, ya, casi va a estar. Es que no le quiero poner, no le quiero poner pasta. No le quiero poner pasta. Quiero que con puro sabor achiote sea el, como me quieren, ¿verdad? Para ese sabor delicioso del achiote. Vamos a ver. ¿No están cansados de estar ahí todavía conmigo? No. No. Seguimos. Vamos a Mari Coronado. Hola. Mari Coronado. Vamos a ver quién más. Ah, Dora Palacios. Qué rico. Frijoles con costilla. Deliciosos. Muy ricos. Ya pasamos bastante tiempo. Veo que todavía están ahí conmigo. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en la cocina de Connie. ¿Quieren que terminemos de cocer los frijoles juntos, juntas? ¿Me esperan? O cortamos el video. ¿Qué dicen? Mi Guatemala querida, te dedico mis cantares. Aquí en Estados Unidos, extraño a mis familiares, a colegas y amigos, ciudades, ríos y mares. Y es hermoso amanecer de nuestra tierra chapina, donde el cantar de las aves anuncian un nuevo día, dándole gracias a Dios, por su presencia divina. Yo te pido perdón, mi Guatemala, por haberme ausentado de ahí. Te confieso, no fue culpa mía, fue la necesidad que me obligó a salir. Te prometo que un día volveré y esa vez permanecerá ahí. Porque yo en mi tierra estoy contenta y al lado de mi gente yo viviré.